Señores, iniciamos el fin de semana con malas noticias y es que continúan las alzas en los precios de los combustibles por tercera semana consecutiva. Este viernes, según el Ministerio de Industria y Comercio, se dispuso que la gasolina premium se venderá a 180 pesos con 10 centavos. La tipo regular costará 170 con 30 para un incremento de 3.30 y 3.20 respectivamente. En ese mismo orden, el galón de gasoil regular se cotizará a 154 pesos, lo cual representa una alza de 4 pesos. Mientras que el galón de gasoil premium se expenderá a 159.60 para un incremento de 3 pesos con 80 centavos. De igual forma, el gas licuado de petróleo se venderá a 92 pesos con 52 centavos por galón, lo cual representa una alza de 1.52. De acuerdo al Boletín de Industria y Comercio, las alzas se produjeron debido a que las reservas de petróleo de Estados Unidos bajaron en 2,2 millones de barriles la semana pasada.